Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta, despierta, no es real, no es real Wey, sonó, sonó Despierta Loco, el despierta, la madre del gatito wey y de juego fueron al mismo tiempo cabrón Que buen timing camo O sea, directamente empezamos aquí, yo pensé que iba a ver una cinemática o algo, amazing Loco, espera, espérense, espérense Espera, empezamos fuerte, empezamos Empezamos fuertes Cabrón Estaba probando el audio wey Bien Ok, empezamos con un plataformero ¿Qué está pasando wey? Espérate O sea, literalmente estoy como en las profundidades de la fábrica esta Ok, tengo que subir allá, ya veo, ya veo, ya veo Ok, es como un puzzle, es un puzzle de elevadores Me gusta eso Ok, ok 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 Bien Let's go Control para agacharse Interactuar Ah, sí se puede abrir Ok Quiero explorar un poquito el área antes de avanzar A ver si no hay algo como oculto o algo así Oh my god ¿Eso es sangre? Es pintura O sea, la vez pasada creo que me dijeron que era pintura Pero eso parece sangre realmente O como vino, ¿sabes? Dale Ahí para interactuar Pero ya, ya abrí What Son juguetes Pero se ve así todo creepy wey What the fuck Ok Son cuatro segundos Y son cuatro segundos Bien Vamos de nuevo Uno, dos, tres Bien God Oh, ¿vieron esa cola? ¿Vieron esa cola? Sí me agarré, ¿no? ¡Ay! Tiene que jalarlo nada más, wey Uno A la primera A la primera Me lo paso Me lo paso Ok, ahora sí Ah, mira, mira Mira, ahí se ve el cuerpo completo, wey Ahí se ve el cuerpo completo Que loco Sí, es que el café me da poder No, no, no Espérate, espérate, espérate Yo intentando salvar el semestre, wey Ah, son otra vez estos Soy Bubba Bubafant Oye Te recuerdo ¿Me recuerdas de dónde? Los elefantes siempre recordamos ¿A poco sí mi memoria es? ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? A ver Es como un chamuco, ¿no? Es como Como cuando están en un exorcismo Y de la nada el demonio te empieza a decir tus Tus cosas Te recuerdo Así son mis pensamientos más tranquilos, chat Perdón Ok, empezamos con puztas eléctricas Me encanta ¿Teléfono? Bueno Buenas Es Poppy, ¿no? No sabes dónde ir No, no es Poppy No quiero que mueras Así que te ayudaré No es Poppy Ni de pedo es Poppy Mira esto Fíjate en el tubo en la pared ¿Ya? Puedes usar esa batería para abrir la puerta ¿Tú hiciste eso? Sí Supongo que ahí te encontró Katnab No Sé que seguro no te agrada a Poppy por no dejarte escapar Sí Pero ella te necesita Nosotros te necesitamos Eres nuestra misión Oh, no Juntos podemos salvar a mucha gente Chicos, eso Incluyéndote Es que es Ella está adelante Es el hogar de Katnab Una de las criaturas sonrientes Antes había ocho de ellos, creo Ahora solo está él La guardería es su iglesia Sus tierras de cacería Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Seguimos hablando Ah, y por cierto Me llamo Olly Un placer conocerte Chic Me, me, me Chicos Si alguna vez una persona random Una voz les dice que necesitan Porque son como el elegido O algo así Wey, salgan de ellos Es una secta, ¿ok? Es una secta En este capítulo voy a tener que seguir La brújula de mi corazón Eh, juconeta la medita Y gira el rayo con Q Y, eh Ok ¿Cómo? Oh, what the fuck No mames Ya nos pusimos bien esquizofrénicos Ya con eso, wey Sujeta la manita Y, ah Eh, eh Ah, ya, ya, ya Entendí, ya, ya, ya Entendí, ya, ya Ahí está Apunta el rayo a la entrada Fuente y dispara Pues sí Estoy disparando Listo Go Amazing Ah, mira Lo que acabo de decir Ya lo activamos A ver, otro Otro mensaje Y el más allá, wey Hola Soy Keke en Chicken ¿Quieres salir a jugar? Afuera se ve súper chido Qué pedo el doblaje, wey Afuera se ve súper chido Yo Nunca había estado afuera ¿A poco no? ¿Me vienes a buscar? Tengo miedo No creo Por aquí Sígueme Tengo la curiosidad De que hace rato Parece voz de niño Pero no sé El que nos habló por teléfono Nos dijo que había unos Como sonrientes Entonces yo creo que Estos que están gritando Son parte de los sonrientes ¿Sabes? Ajá O sea, son de ellos De ese clan, grupo, sectario No sé qué chingas O sea Open, close Ok Voy a dejar el open Playtime Hello Ah, es el creador Elliot Woodwig A ver Una respuesta Era diferente Y quizá Podía haber cierta verdad En cada una Pero creo Que les faltaba algo Algo Sencillo Verán Ninguna de ellas Podía crear Una sonrisa Qué mal está el doblaje Pero Ajá Una sonrisa es amor Una sonrisa es Comprensiva Y no hay nada Más gratificante Para mi alma Que ser la razón De la sonrisa De los niños Acá ese viejo cochino Que enciende Sus sueños Y esperanzas Porque solo Con sueños Y esperanzas Podemos crear Un mundo mejor Ah, madre Qué pedo La estrella de la muerte Güey Aquí tienen Akira guardado Akira No Esta compañía Y sus juguetes No significan nada Sin ellos Estos niños Merecen su reino No Merecen amar Y también merecen Un Hogar Akira Por eso Es que con un enorme placer Como fundador de Playtime Co Les presento Oh, wow Oh, wow Guau Kim Pero no es solo eso Es una escuela Un patio Un lugar al que pertenecer Nuestro propio ecosistema Debajo de la superficie Cada centímetro Y detalle Dedicado a la sonrisa De los niños Sus profesores Y consejeros Madres y padres Hasta que llegue el día Que puedan ver eso En ustedes La guardería Traerá felicidad Inspiración Y sonrisa A todos quienes Entren por sus puertas ¿Qué le da sentido A la vida Sino una sonrisa? Eso está muy enfermo Está súper enfermo Este pedo O sea ¿Me va a salir El ayuoki Michael Jackson? Esto ya parece Evangelion Soy yo de nuevo Oli Lindo lugar, ¿no? No Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua En el centro De la habitación? Vea las escaleras Que llevan debajo Hay una sala Súper genial Ahí que alimenta Literalmente Toda la guardería Te puedo dar Una llave Allá abajo ¿Qué? ¿Por aquí Me va a soltar La llave Oli ¿Acaso? Oh Pues sí Gas production Zone key Ok Ok Tienes la llave La pregunta Que seguro Te haces entonces Es ¿A dónde va? Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás Una puerta A la izquierda Del teleférico Que te trajo Aquí abajo Es aquí Era viéndolo De frente Entonces Esta es la zona De producción De gas El corazón Del malvado Sistema De la guardería Oh shit Todo el gas Que viene de la máquina Se hace justo Aquí en la fábrica Se llama El humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer Que el humo Vaya para la izquierda Y así Vamos a poder Atraparlo La máquina Probablemente Tendrá un par De seguros Que tendrás que quitar Pero creo Que puedes lograrlo Te llamo Cuando termines Estaría muy loco Que el plot twist O sea De este juego Al final Sea como Una inteligencia artificial O sea De que Algo que no se puede mover O sea Es como Una illa Que nos está ayudando Aquí está Está durmiendo Es como El audio de Ah 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 Ok Manita Pero ¿Dónde están Los pinches Pacheses Wey? Ah Puedo cambiar De mano Uy Amazing Está guapa ¿Eh? Eh Eh Y luego ¿Qué? O sea Me Oh wow Oh wow Nice Qué guapo Está eso Eh Qué guapo Está eso Es un abril Quinto Ah mira Jacy Yep 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 Oh la mierda ¿Qué es eso? El Beche se está Abalado Hmm Ok Oh God Easy peasy Obviamente Easy peasy Si soy Si soy Si soy Si soy Y así me pasó Con Con The Last of Us El El uno Si les he contado Que O sea Que literalmente Llegué al final A la parte del hospital Sin saber que se podía Mejorar Las habilidades Y yo así Digo ¿Por qué está tan difícil Wey? Aquí dice Ok Ay Qué pereza Wey Esto ¿Por qué? ¿Qué tengo que pensar? Loco Y si no Al chile No tengo idea Ahí está Gracias chicos Ajá Y luego Y luego Qué verga Ah Ok ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah Ok Ya renuncié El sistema Ok Online En general Son cuatro horas Oh my god 93% ¡Ey! Cuatro horas sin puzles Verga Ni pedo La noche es joven Moshi 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 Oh no Alguien cortó La energía ¿Cómo así? Ok Te envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar en hogar dulce hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo Buena suerte Buena suerte Ok Ok Tua Tua Betería sin conexión Hogar dulce hogar Y todo es offline Ok Esta es la llave De Home sweet home Ok Hogar dulce hogar Supongo que es como El orfanato ¿No? Ay Se abrió Los pollitos a volar Cuando acaba de nacer Su colita no va a mover A la verga ¡Sótanos! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Esto ya parece Esos juegos de terror psicológico Como el que estábamos jugando Del escritor Oh wow, fuck you, fuck you Redrum, 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 redrum Ay babosa me asusta burra Puta madre A la verga Si algo me empieza a perseguir estaría super chido Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig, el aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company En este momento la identidad del niño aún es desconocida La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte Hay garras en el suelo y en las paredes Tras los acontecimientos recientes se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto Esto es lo que dijeron Cito Es repugnante Elliot Ludwig fue un gran hombre Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta Ni mucho menos lo que ahora afirman otros Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este Haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas Esperamos limpiar su buen nombre Tanto ante el público como ante los ojos de la ley Sigan sintonizando para más Amo 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 este capítulo Estoy amando con todo mi ser Tienes que huir A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig Muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores Dan mucho de que pensar Cuando se les preguntó Los vecinos de Ludwig indicaron que a menudo regresaba a su casa en horas extrañas De la noche Y se marchaba antes del amanecer Mientras que algunos creían que estaba enfermo Otros creían que No te muevas Quédate quieto Parece que Playtime Co. piensa mantener el nombre de Elliot Ludwig dentro de su marca Pese a todo Lo que es seguro es que una gran batalla legal se aproxima Fuck Cada vez más arañazos Escucho pasos Escucho pasos No nada Está ocupado Está ocupado Está ocupado Gracias Oh shit Al fondo caminó algo Al fondo caminó algo La culpa te casa Dice Gweld doing Same Del fondo caminó algo La culpa te casa Neta Poppy Playtime Este capítulo se transforma en algo totalmente diferente Otra vez La culpa te persigue Bueno, más bien que te case sería te persigue Ajá La culpa te persigue, o sea, como te acecha, ¿sabes? Es que depende del contexto, pero ajá No es literal Despierta Despierta No es real No es real Wey, mánden ese, por favor, wey Mánden ese, mánden ese, mánden ese A ver, lo mandan Despierta Despierta Si alguna de estas imágenes te es conocida Despierta Despierta No es real Despierta No es real Wey, sonó, sonó Despierta Loco, el despierta del, 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 de la, esta madre del gatito, wey Y de juego fueron al mismo tiempo, cabrón Qué buen timing, amo Despierta Amo, gracias, gracias, choco Qué buen puto timing Gracias O lo voy a vivir con There is no safety here Aquí no es seguro There is no safety here Happy and fun Way was it done Ok, necesito ese VHS Aquí está Al fin lo veo y no Hola, verga Saludos empleados Y bienvenidos a su primer día Aquí en Playtime Estamos seguros de que en los próximos días Hallarán a su nueva familia Tan cariñosa y comprensiva como la suya Siéntete libre de pasear por los pasillos Ven con nosotros para almorzar U observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían O sé uno de los consejeros de la guardería Cuya diligencia y cuidado por nuestros niños Ayudarán a crear un futuro mejor Ya lo verán Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro Así que si regresas mañana sintiéndote infeliz ¿Por dónde estás? O por lo que hiciste? No te preocupes Porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte Y si regresas años más tarde Incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia Descendiendo a la oscuridad y al polvo Descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles Cada uno hambriento de tu regreso Ansioso de poder encontrarte Quizás te sonrían Desde una sombra Con la boca llena de dientes Carne y plástico Observando y esperando pacientemente su turno Para recibir una calidad bienvenida O tal vez No te darán el tiempo para descubrir tu lugar En el mundo que dejaste Un mundo que ahora es suyo Bienvenido a casa ¿Qué? 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 Loco, estoy amando esto, güey O sea, está bien denso O sea, de todo el lore me pasó Es como Evangelion, güey Es como Evangelion O sea, de que los capítulos como del 1 al 17 en la serie Es como de Ja, 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 sí, tengo depresión Soy un adolescente Del 17 al 24, si no me equivoco 27 Del 17 al 27 son como de Esquizofrenias, fuck, güey Así es este Poppy Playtime Amo, güey Amo, loco Qué hermoso lore Daddy Long Slick Ah, mira Daddy Long Slick O sea, en el capítulo 2 estaba Alguien parecido, ¿no? Que era el ¿Qué? El ¿Las brazos locos? ¿Cómo era la villana? ¿Cómo se llamaba? ¿La rosita? Si no ¿O era el cuello largo? Mommy Mommy Issues ¿O cómo? Ah, mira, aquí está Mommy Mommy Long Legs O sea, es lo mismo Ya, es Mom Legs Y Daddy Long Legs Y ese es el bebé Long Legs El cuello loco Claro Ah, ok Claro Un poco de fe Fuck Listo Bien No, pues prácticamente vengo de acá O sea, nada más abrí una habitación Niño rasguñado Aquí no tiene sentido O sea, literalmente está el rasguño Pero enfrente está la pintura O digo, el dibujo O la foto, pendejo Entonces significa que la foto la colgaron después del rasguño Es como de Oh, sí, vamos a tapar el rasguño que hizo el gato Güey, literalmente es el sillón de mi casa, güey El sillón ya todo rasguñado Ya todo bien puteado, güey Y de repente le ponen así de que un cojincito, güey Para tapar el rasguño Prácticamente Sí es Bueno Aquí no pasó nada Ey Me espanté con la máscara de gas El sujeto está estable Designado 1, 3, 2, 2 Abnormalidades neuronales claras detectadas en su última revisión A pesar de ser irregular Lo extrajimos de hogar dulce hogar Antes de apagar las luces para probar ¿Qué le haces a mi amigo? ¿Eh? ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? ¿Kevin está enfermo? ¿Por qué te lo llevaste? Él Sí Kevin está muy enfermo Demasiado enfermo Queremos que se mejore Pero solo va a mejorarse Si lo llevamos a la luz Suena a Oli ¿Crees? ¿Que se va a mejorar? Así será Somos buenos en lo que hacemos, hijo Prestamos atención en la escuela Aprendimos Y dormimos cuando lo necesitábamos Como tú lo necesitas ahora Diría yo Vamos Volvamos a tu cama Ok Fue un placer conocerte, Joseph Y te prometo Tu amigo estará bien Cuando vuelvas a verlo Nunca habrá estado mejor Ok Tengo mis propias teorías Pero prefiero mantenerlas ¡Ey! ¿Cómo se llama? Este Juguita ¿O cómo se llama? ¡Ay! Mis 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 brazos Mis Mis abracitos Y un nombre ¿Cómo se llama? Pinky Pinky Promise Algo así, ¿no? Qué linda ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo la foto de...? La foto Tiene dos fotos, güey No No me van a sacar el pinche FNAF De que el alma de los niños Están en los juguetes Siempre así Easy, Missy Gracias, Daniel Los hechos no hay nada Ah, sí Ok Bien ¿Cunas? Güey, pues ¿desde qué edad? Coño Loco, qué miedo Pensé que eran fetos Creo que Creo que este juego Mantiene esta Bueno, no sé Es mi imaginación Como esta referencia Como si fueran Pues bebés O sea Pero realmente son juguetes Decapitados O sea, no son tan literales Pero es como una referencia O sea, siento que muchos juguetes Son referencia a niños muertos Como tal Desde el capítulo 1 O sea, no ahorita Me refiero desde siempre Desde siempre O sea, chance es algo confirmado Pero Ajá Ahorita acabo de caer en cuenta Igual no es pintura de sangre Así Y supongo que es como un tipo De lugar de experimentación Me suena ¿Sabes? O sea, el tema De estar enfermo Lo vamos a curar O sea, porque tenían tantos niños Un orfanato Ahora sí Me vas a dejar pasar El culero Ok Ok, vamos Otro carrito Playtime Ya, pero ¿Y Poppy? Oigan ¿Y Poppy? Inserte voz de Ferb Diciendo Oigan ¿Y Perry? Oigan ¿Y Poppy? Puta madre Casi me caigo Hola Soy Piggy Pig A comer Carne asada Deliciosa Eres regia, ¿verdad? Pollo a la parrilla Riquísimo ¿Alefantes de moscado? Miam A la verga Unicornio al vapor Miam Nah, estaba mejor en subtítulo La verdad Creo que yo le decido Hacer más caso a los subtítulos Porque los subtítulos Vienen de la traducción Literal del idioma O sea, yo sé que en el contexto Cambian Pero a la hora de hacer doblaje Sí, luego cambia mucho El contexto ¿Saben? Porque lo adaptan Entonces yo prefiero Hacerle caso A lo que dicen los subtítulos Es una Kissimisi Ah, no Parece una Kissimisi Pero es más como un peluchote Oigan, existe A ver, tengo una duda Tengo una duda existencial En este mundo Existirán los pelucholares O sea, los pelucholares Serán canon aquí Chance Ludovico es Oli Y por eso que no Juan Ya sé Ya sé quién es canon, güey Ya sé quién es canon Junior Junior es canon, güey Ves que pierde la memoria Y es como un adulto niño Él sí es canon No quiero bajar Todavía Vete a la verga O sea, me estás siguiendo Hijo de tu puta madre Tengo la sospecha De que no me tiene que ver Para... Ajá O sea, Aylu Siento que algo me va a perseguir Porque... Ok Ok Listo Todo no todo Digamos una Ok No, qué pendejo Ahí están dos Ok Aquí entré Entonces es para acá Bien Ponemos Abrimos Ahí entramos Ahí venimos Ay, puta madre Se me va a cerrar Ok Segundo intento No subas por las escaleras Ah, ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí De este pedo Ah, sí Uy, chinga Tu madre Está bien rebuscado De este pedo What the fuck Ese estuvo súper rebuscado Güey La verdad estuvo muy Muy rebuscado O sea, demasiado Enredado Te abrazaré Hasta que explotes Que te eras Popó Buenos días Señor Sol Ok Salí de aquí ¡Wipirka! ¿Hoggy? No, no Basta ¿Popi? Ah, no Es 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 Kisimisi Vinimos aquí A ayudar Es Kisimisi De la verga Me alegro de que Oli pudiera ayudarte Te hallamos gracias A su ayuda Güey, parece que Poppy se metió Un porrazo Se metió Unos porrazos La popi Güey Tiene ojos rojos Pero si vas a estar bien ¿Estás bien o no? La palanquita Güey Hola verga ¿Eres prepper? ¿Acaso estás preparada Para el fin del mundo? Poppy cuenta Como Ludovicito Peluche Escucha No soy tu enemiga Pero no te puedes ir Lo que pasa aquí es más grande que nosotros Y te necesito Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron Que nos torturaron ¿Qué? No actúan solos Son discípulos del original El prototipo El prototipo O sea, prácticamente yo soy Oli Yo soy mismo Oli Es mi esquizofrenia Claro Rotwist No, no es cierto No sé qué verga No me spoilean O sea, eso me hace pensar Que yo soy parte de estos niños No sé por qué ¿Y luego? Ah, perdón El prototipo ya sabe que vamos a llevar Si intentas escapar Te matará antes de que llegues a la puerta principal A ver Por su culpa Estuve atrapada en esa Maldita caja durante tanto tiempo No tienes ideas de las cosas que ha hecho No Déjame ayudarte a matarlo Ok Déjame ayudarte a salvar a todos Güey, así me dijiste en el capítulo 2 Todos te vimos Lo capaz que eres Mataste a Hagi Mataste a Mami Me liberaste Tú eres perfecto para esto Pues porque soy el protagonista Tornota Él es el último obstáculo Que el prototipo nos puso en contra No podemos quedarnos Mantente a salvo Oli te llamará Me da miedo Me da miedo Poppy O sea, en verdad Mi protagonista es súper estúpido Porque, en verdad Porque confiarías en Poppy O sea No sé Me da miedo Poppy O sea, siento que Poppy Literalmente nos está manipulando Totalmente Oli Oye, oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy ya te explicó todo No Y también activó la energía de reserva del domo Sí Ahora el plan es bastante sencillo Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas Primero Tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada Tómalo Y conéctalo bajo la estatua Estatua Yo el chile ya tampoco entendí Pero Lo averiguaremos Siento que en este capítulo hay más lore que en muchas masas A ver, tenemos que ponerlo acá Increíble Mira eso Look at that ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Sí Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio Y cada edificio debería tener uno Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro Entonces ya hicimos la primera mitad ¡Bien! Pero ¿a dónde vamos ahora? Lo averiguamos Todo es muy peligroso en la guardería Y en especial esa casa de ahí Creo que la mejor opción sería la escuela Catnap suele dejar ese lugar en paz Ya te mando la llave Gracias, Tilino Vamos Ok, tienes que ser veloz Prende el generador Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte de ese lado del domo Y no estarás solo Hay alguien más ahí también No es tu... Inga, tú más Amigo, amigo, chat Hay que jugar Les habla la señorita de live Bueno, voy a pasar Disculpen las molestias Estudiantes Quédense sentados hasta que suene la campana Y no vayan a los pasillos sin su pase Sin su pase de mota ¿Cómo así, señora? Los niños ¿Cómo que saquen el pase? Ah, hombre Pongan atención, chicos ¿Y los niños? Por favor Dime dónde están ¿Están? ¿Qué verga es eso? ¿En el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Puedo verlos? ¡No! ¿Y eso fue todo? ¿No me dijo nada más? Seguro porque sabía que los mataría todos Loco, sentí escalofríos, güey ¡Hola, virgo! No sé por qué Si es la misma voz ¿Sentí escalofríos, güey? ¿Sentí escalofríos? Bien cabrón Está más oscuro este pedo Me encanta Pero, wow O sea, no me espanté Solo sentí escalofríos Me encantó El doblaje está muy bien, la verdad La interpretación ¿Nota? Hola, somos los zombies Como los desplantes versus zombies Vamos a invadir su vecindario esta noche ¿Qué dice? ¿No se puede echar solo? Mis entrañas rugen de hambre No puedo pensar en otra cosa más que en comida Apenas tengo fuerzas para levantarme del piso Pero Barbie me habla Ella me da fuerzas Descubrí que si me quedo quieto, completamente quieto Todos pensarán que estoy muerto Pincho dice que necesito comer Y que los demás maestros nunca deben de verme llegar Lo que sea con tal de callar los rugidos Está muy denso este pedo Amo Verga, loco No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos Me pregunto si también gritas de dolor como ellos Muy pronto los sabré ¿Pero si lo vas a saber o no? Ah, pendejo Eh Ah, vete a la Qué puto miedo Qué verga, loco No le puedo dar la espalda Vete a la Vete a la Vete a la Vete a la Me dio mucha risa, güey Me dio mucha risa Porque apenas milisegundo, güey Y como que se movía tantito, güey Ya como de Pero se explotó, ¿no? Y la Y la Este Bueno, sí, señora Con permiso Con permisito Dijo Monchito Con permisito Dijo Monchito ¿Por qué? Pero, pero, pero Pero, pero, pero Pero, pero, pero Pero, pero, pero Pero, pero Pero, pero Verga, loco ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? ¡Vaya, vete a la Verga Ok, bien, 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 ah. Ah, verga, loco, está bien puta creepy. ¿Pero qué hablas vieja mugrosa? Loco, está bien puta creepy. Ah, andate a la mierda. Ok, te caché, te caché vieja guleado. No mames, te estoy viendo vieja guleado. Es más, vamos a poner esto aquí, para bloquearte el paso un ratito. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Fuuuck. Ok. Que no tengo con linterna, coño. No. 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 vieja, fea su puta madre tranqui, tranqui, tranqui ven pitch fuck you, motherfucker creo que la cagué va no me digan, no me digan vieja culiao toma vieja culiao toma ijiji la perdí la perdí la perdí fuck soy muy nervioso wey creo que si la perdí mira los bugs me han servido para algo kelp wey si la bugué pero que la bugué no, dura muy poquito wey dura muy poquito ese pedo ya la escuché ya la escuché ya la escuché creo que si esta bugué en las toma creo que si la bugué en las cajas que? pero si esta creepy wey pero pues la bugué ay vete a la verga eso, eso, ok uy chingar a su madre y no te doy otra nomas porque asi medio culo wey esta bien puta creepy wey hoy la puerta se abrió y escuché que algo entraba a la sala junto con barbie y nos topamos con catnap esperando todo este tiempo toda esta agonía fue el quien nos encerró lo sé, quería matarlo pero sabía que no podría hacerlo parece extremamente feliz ver que solo quedaba yo hicimos un pacto ahora nos cuidaremos entre ambos informaríamos todo lo que viéramos el uno al otro y a él soy Hoppy Hopscotch quieres saltar hasta la luna conmigo? no ah si es cierto que podemos no mami ya vale oír esto que divertido y a tu madre que pico siempre está feliz también cuando tu vas a McDonald's hay juegos hay juegos este pues donde te subes ¿no? donde juegas con otros niños que hay resbaladilla y ese tipo de cosas habían unos juguetes esos yo tenía como 3 4 años 5 años no sé y eran o sea literalmente te venía un set como una bolsita con piezas que tú podías armar o sea eran de plástico juguetes y así es como tu propia tu juego de McDonald's por así decirlo aparte te venían con un juguete así de que era una McDonald's o el esto lo voy a dejar para YouTube para que la gente en los comentarios me diga y si probablemente cuando esté editando el vídeo los encuentro los voy a poner a la mierda eres el ángel de Poppy viniste a salvarnos pero no queda que salvar no aquí estás en la casa de Katnapang su hogar millones de pares de ojos te miran observan aguardan con hambre solo quieren meterse debajo de tu piel y devorar de pedazo a pedazo llenar lo que está vacío en su interior esa cosa Katnap el prototipo es su dios y esto es lo que le hace a los herejes estos pequeños juguetes siguen a Katnap para evadir este destino y al cambio pueden comer intentamos vencerlo el control del prototipo soy la última de las criaturas sonrientes escúchame tienes que salir de este lugar tienes que vivir tú y Poppy pueden arreglar esto acabar la locura el terror oh no oh no déjame por favor no 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 loco verga puta lo va a controlar Oh, 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 oh Pendejo 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 me voy a volver a aparecer me voy a volver a salir 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 Dog Day dice ¡Atrapa! ¡Hey! ¿Estás bien? Sí ¿Sin dolores ni mutilaciones? Sí Me alegra mucho que estés bien No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí Oye ¿Viste aquel santuario? Katnab lo hizo para el prototipo Verás, antes de que Katnab se volviera Para Katnab supongo que hubo un accidente bastante serio Casi se muere, pero dicen que el prototipo salvó su vida Sacrificando su propia libertad en el proceso Para Katnab el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar Entonces Katnab lo cree un dios y mata a quien se le oponga A nosotros también, si no nos cuidamos ¿Ese santuario te asustó? Si pensaste que eso era aterrador, aguanta ver la cosa de verdad De igual manera, ya nos acercamos al final Ya te mandé una llave nueva Mejor anda para la oficina de los consejeros No es perfecto, pero debería tener energía suficiente Si activas y conectas la energía de ese generador Creo que debería ser suficiente Mantén los ojos abiertos con Katnab Cada sombra y luz titilante es un escondite para él Siempre acecha a su presa primero Te quitará todo lo que tengas para defenderte Y cuando estés más vulnerable, te matará Katnab vive por la casa Buena suerte, hablamos luego Ahí está Aquí es la parte que está mal optimizado Vale Emergency error system Efectuado el 0 del 0 de 1995 El 0 del 0, eso está mal 0 0 del 95 a las 11 El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co A las 11 01 AM, hora oriental Se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente Abandone objetos personales No interactúe con ningún individuo hostil Si no encuentra una salida Refúgiese en una zona oculta Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo Y permanezca en silencio No mire por ninguna ventana No abra puertas a nadie Se dará inicio a la purga No haga contacto visual con... Ok, ese dato es importante entonces Hola, soy Crafty Corn ¿Me ayudas a pintar? No Dame el azul, por favor Gracias Ahora, ¿me pasas el rojo? ¿No? No es rojo, por favor ¿No hay? ¿Pero no se pudo acabar? Ni lo estás ocultando Yo lo sé Tu tiempo está corto Vuelve y vuelve a casa ¡Dámelo! Fuck ¿Pero sí se lo dio o no? ¿Pero sí vas a querer el rojo o no? No ¿Me hice daño? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay humo Ah, sí, sí, sigas, 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 sigas Su madre, güey Qué asco Buen jazz, eh Le guste el jazz What? Ah, no Cuál lagazo, no mames Para mí me espantó Hijo de puta Hijo de puta Pinche catnipo, hijo de puta Triple 20, hijo de puta, malpa Ese es el lagazo Cuál lagazo No digas lo más, me bien Ay, babosa, me asustas, burra Alucinación, alucinación Sí ¿Tienes idea de lo que haces? No, no Ahora no ¿Sabes lo que pasó aquí? Mmm, sí Ahí están los ojos, ¿no? Había unos ojos al fondo ¿Sabes quiénes éramos? ¿Sabes? ¿Ves por qué tiene que acabar? ¿Sabes siquiera que es real? No No Oh, fuck No No lo haces No No Prototipo Ese era el prototipo Chico de mi madre, si no Ven por mi hijo de tu puta madre Algo salió mal, tome el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. Necesitamos el 100% buena suerte Ok, si mi PC no explotó que pedo Ok, tenemos llave de Sky Dome Vamos, 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 chido, chido, banda chido Ami ahí está la batería azul Ay, vete a la verga Oye, m continuous como hice eso como hice eso como hice eso como hice eso como fue puro reflejo wey a la verga la puta mierda fue puro reflejo que fue puro reflejo tus balizas pueden revelar que es real y que no tendrás que usarlas contra él a la verga uff ok debería haber una terminal verde de energía en la sala justo de entradas de ti a la izquierda de tipo es una batería para encenderla pero ya lo hice y luego qué eso es para sacar gas no suena como una ok creo que yo creo que ese está ahí podría sacar llenar acá ah mira ya entendí no ok creo que si me no 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 Estoy cansado, jefe. No, 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 no. Me sale por aquí tantas veces, puta madre. ¿Cuál es la obsesión, hijo de tu puta madre? Otra vez. Y después cuando tengas todas las pilas, se si nada más agarra la energía del centro. Espera, 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 espera. Ah, sí, desapareció. Mi cerebro se bubeó por un momento. No, no, no. No, no. No, no. 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 Vamos a hacerle caso a Daniel Sí lo voy a mantener, güey. Me vale verga. Toma, chingarazo. Puta madre. ¡Eh! ¿El prototipo? ¿El prototipo? ¿Es Dios? ¿Dios? ¡Ah! ¡Wow! ¿Por qué se fue con Diosito? Ok, estamos aquí en medio Sin energía, ¿cómo que no? Ah, era para poner esto, ¿verdad? Eh, ponte, güey Ok, ahora he establecido la energía 98 grados centígrados, a la verga Mi PC, be like Come on Sí, lo reinicie No me digas, Daniel, ya Bien, llegaste Y lo hiciste otra vez Lo imposible Justo como lo predije Katnab murió El humo rojo cambió rumbo Todo está encajando en su lugar Gracias a ti ¿Qué? Aquí estás, perra Maldita desgraciada O sea Soy uno de los sonrientes, ¿acaso? Llamamos La hora de la alegría Ah, venga la alegría Chizo descuido Venga la alegría, güey No, vamos a ver mi chizo descuido Chicos No lo graben, por favor Vamos a ver el chizo descuido O sea, Juggie empezó a matar a todos los empleados, ¿no? Ah, eso es este... Piernas largas Esos son como los ositos, ratones raros Alá, merga ¿Cuántos profesores, güey? ¿Ese es Missy? ¿O es Juggie? ¿Quién sabe? O sea, es como todos empezaron a matar a los humanos, ¿no? Ahí, como se empezó ahí toda la mierda ¡A la verga, cabrón! Ok Recuerdo haber escuchado cada momento Duró tanto tiempo Tan agonizantemente largo Se escondían Corrían De todo para vivir Recuerdo sus gritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido, eso fue realmente Mataron a todos Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo Terminó Fuiste tú, ¿verdad, Poppy? Se llevaron los cadáveres A un lugar donde no serían encontrados ¿Popi? ¿Qué me quieres decir? Devoraron los cuervos Para poder vivir ¿Popi? ¿Missy? El prototipo debe morir Por esto Por todo Ah, no Ok Fue... Ok, fue el prototipo quien hizo todo esto Entiendo Yo pensé que había sido Poppy Así de que los liberé O así, no sé Pues vamos Dime que capítulo 4, por favor Cuando lleguemos al fondo Lo mandaremos de regreso Agárrate fuerte, ¿ok? Sí Tú primero Gracias Ok Muy bien Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Esto no es... ¿Qué? ¿Missy? Estamos yendo Solo espera ¿Missy? Vamos, vamos Más rápido ¿Missy's dying? Kissy Kissy, Missy Kissy, Missy's dying Está muriendo Kissy, Missy ¿Qué? ¿Acabó? No, güey Loco, como grita, güey Qué triste, loco Interesante Me gustó mucho El capítulo Ah, si nunca salió Oli, la neta Sería muy chido que Oli haya sido la máquina esta, ¿sabes? O sea, como la que nos estaba ayudando para derrotar a este güey Más o menos que nos estaba explicando cosas Pero dudo mucho Ojalá Pero bueno, chicos Estuvo muy guapo Esto va para YouTube Gracias por ver si llegas a esta parte del video No sé cómo lo voy a resumir Está muy largo este capítulo Pero voy a intentar cortarlo Así que Espero que les guste, chicos Gracias a los que se quedaron aquí en directo conmigo 7 horas de stream Obviamente jugamos otras cosas Son las 2 de la mañana con 16 minutos Y... Pues bueno Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos